Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te volviero Irreversible Casi indotable Tus tropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Te desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Un desgaste Una necesidad Más que un deseo Más que un deseo Estamos al poder De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi pensión americana ¡Vamos! 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 Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Respetado Y el mentirador Descara Donde No sé Que te excita Pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Y si no te creeré Creo que nunca lo podré saber Lo que pueda suceder Solo así Solo así Yo te veré Solo así Solo así Yo te veré Solo así Y si no te creeré En el creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi marcial americana